¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? Había dejado ya, para mí ya estaba ya más que cerrada la review del personaje, pero ayer me preguntaron mucho por los grupos cuál era la puntuación que realizaba este personaje. ¿Por qué? Porque no tenían a Magneto, otros no tenían a Mephisto y algunos estaban usando a Modok, ¿de acuerdo? También podríamos usar el día de, tenemos el de donación normal, que estaríamos utilizando el héroe, que estaríamos utilizando lo que sería, perdón, el varón, que estarían utilizando Iron Man en T4, pero claro, hay que subir a un T4 y Iron Man, pues quieras que no, ya no es el T4 que era al principio, ahora han sacado muchísimos mejores y hay un gasto bastante elevado de materiales de T4, ¿de acuerdo? Entonces la gente pues estaba usando o Mephisto el que lo tenía para el día de villano y luego para el día de detonación varón, o si no, estaban utilizando a Modok. Yo personalmente, Mephisto pues es un personaje que realmente yo no lo sabía usar muy bien, las cosas como son, hay bastantes personajes que no sé usar bien y Mephisto estaba entre uno de ellos, ¿de acuerdo? Yo con Mephisto estaba haciendo unos 10 millones, ¿de acuerdo? Con un justiciero poderoso, entonces pues bueno, más o menos es lo que estaba haciendo. Con Modok he visto que hay algunos en cuentas así buenas, en buenas cuentas, cuentas ballena, he visto que estaban haciendo 9.3 millones, entonces era una opción barata para el que no tenía Magneto o el que no quería subir a Mephisto, pues estaba usando a Modok, ¿de acuerdo? Entonces pues bueno, me habéis preguntado mucho que qué tal se desempeñaba Misterio en temas de ABX para ver si podían dormir a Modok o a Mephisto, porque había gente que bueno, también me comentaba que con Mephisto pues tampoco les iba muy bien. El mismo caso que me ocurría a mí que era un poco pues de aquella manera a la hora de manejarlo, había que tener bastante mano. Así que como querían mandarlo a dormir a Mephisto y querían ver si superaba a Modok, pues he decidido volver a rescatar al personaje y probarlo en ABX y ya de paso ya que estábamos pues digo pues vamos a hacer una pruebita en Dormammu a ver qué tal se defiende. Bueno, vamos a ver cómo está equipado el personaje, aquí lo tenemos, está igual que la última vez que os lo traje, le falta pues subir el daño crítico, el índice crítico y la esquiva, lo demás está todo topado, no lleva bendiciones de Odín, sus habilidades al 6, mejora de tipo de detonación está en el puesto número 4, fuerza del Hulk cabreado con un 40% aumento en todos los ataques, lleva su artefacto pero que no nos sirve para nada. Tenemos aquí un CTP poderoso de juicio, de acuerdo, que está full equip y el uniforme en mítico. Bien, he visto un vídeo de un compañero youtuber, brasilero, Selton Paranoia, que le mando un saludo, que hizo 10.5 millones con un CTP de ira poderoso, de acuerdo, yo lo voy a utilizar con juicio poderoso y vais a ver el resultado, de acuerdo, vamos a comparar y vamos a ver qué tal se desempeña el personaje, de acuerdo, hay que tener en cuenta una cosa y es que hoy no cancela, no cancela, ¿cómo se llama? Este misterio, no cancela misterio, por lo tanto tenemos que cancelar, tenemos que cancelar con encantadora, voy a mostraroslo aquí, vamos a ver aquí, vamos a ver, vamos a ver, aquí va a ser el equipo que vamos a utilizar, va a ser a Cíclope, que lleva un CTP de percepción, vamos a utilizar a encantadora y vamos a llevar a misterio, que es el que va a ser el pegador, vamos a tener que cambiar, vamos a tener que cambiar con encantadora y golpear con, perdón, perdón, miento, vamos a tener que cambiar con Cíclope y cancelar con Cíclope, después lo que hago es, una vez que ha cancelado Cíclope, que cancela instantáneamente, uso a encantadora para que haga una rotación, para que haga un poquito más de daño de lo que hace Cíclope, porque la verdad es que Cíclope, y más con este uniforme, no hace una puta mierda de daño, entonces saco a encantadora y hago para que haga un poquito más de daño, mientras se está recargando misterio y podamos volver a utilizarlo, ¿vale? Entonces, pues bueno, ahí se pierden muchos puntos, cada vez que hacemos el cambio, pues evidentemente perdemos puntos, lastimosamente es lo que hay porque en esta temporada de quemadura no tiene para cancelar el mismo, cuando tocará parálisis o silencio, ahí sí que el personaje puede cancelar, no hace falta cambiar y por lo tanto podría hacer una mayor puntuación de la que va a hacer en este vídeo, ¿de acuerdo? Bien, pues dicho esto, vamos a ver la carrera en ABX y vamos a ver qué tal trabaja el personaje, para ver si hay algunos que le puede interesar más el utilizar a este personaje, que no, por ejemplo, a MODOK o a Mephisto, porque se les complica la vida o porque haga más puntos que MODOK, ¿de acuerdo? Bien, pues sin más, vamos a ir a lo que es el ABX y vamos a comprobar qué tal trabaja el personaje. Pues sin más, ¡vamos al lío! ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya habéis visto el resultado, 10.5 millones, 10.500.000.000.000, la verdad es que no está nada mal, es más de lo que hace, por ejemplo, Modok. Y, por ejemplo, yo con Mephisto llegaba a los 10 Ya está haciendo 500.000 puntos más de lo que yo hacía con Mephisto Por lo tanto, pues bueno, no está mal el personaje No sé si os acordaréis que os he dicho al principio Que había visto un vídeo de otro Star Creator El Selton Paranoia, que le mando un saludo Que había hecho 10.5 también, con un ira poderoso Con lo cual esto me lleva a pensar que si, haciendo la misma rotación Él ha hecho la misma puntuación que he hecho yo Por lo tanto, este es un personaje que le ocurre Pues creo que, si no me equivoco, es como Supergiganta Que Supergiganta, cuando llevaba un CTP de ira Pues hacía menos puntuación que cuando llevaba un justiciero Por lo tanto, creo que lo que mejor le iría al personaje Sería justiciero para el tema del ABX ¿De acuerdo? Mejor que un CTP de ira Porque hace lo mismo que con un ira poderoso Por lo tanto, creo que lo que mejor le va es un justiciero Y a más a más, nos va a servir también Para lo que es el tema de Dormammu Y para lo que es el tema de jefes Eso para el que no sea jugador de ABX Porque ya os lo dije en el primer vídeo Que tendría que ir con percepción este personaje ¿De acuerdo? Si sois de ABX y ABL Es percepción lo que hay que ponerle al personaje Pero si ABX y ABL os importa una mierda Pues justiciero para ABX Este va a iros de puta madre Y además os va a ser de utilidad en jefes y Dormammu Y como ya que estamos hablando de Dormammu Voy a poneros dos carreras Una Una en solitario ¿De acuerdo? Y otra con compañeros ¿De acuerdo? Ya vais a ver que los hijos de la gran puta Cuando voy con mis compañeros No se fiaban de mí un pelo Y eso que estaba jugando contra una Sharon Me parece que estaba en T4 Y los hijos de puta Cuando vieron que estaba dándole con eso Cogieron, se marchó primero uno Que encima llevaba una mierda de personajes Digo, manda huevos que se pire el hijo puta este Que no está haciendo nada de daño Y luego el segundo El que llevaba a Sharon También se largó y me dejaron solo Al final hice la carrera yo solo En Dormammu En versión difícil Porque es cuando vamos con tres personas Y no se desempeña nada mal De hecho, ahora os voy a dejar los vídeos Para que los veáis Entonces, pues bueno Espero haber resuelto la pregunta Que me estuvisteis haciendo Tanto lo que me dejasteis en comentarios Como las preguntas que me hicisteis en los grupos De si era útil o no Yo lo veo bastante bien Para tal y como está el personaje Que ni tiene bendiciones Ni está chetado ni nada Yo lo veo bastante bien Mejor que Modok es Y si te cuesta jugar con Mephisto Porque es un poco complicadete Pues la verdad es que este lo hace muy sencillo Son 10.5 millones Sin cancelar O sea, sin que cancele él Con lo cual En la temporada Parálisis y Silencio Tranquilamente yo creo que se puede hacer Sus 11 millones Sin ningún tipo de problema Porque no habrá que cambiar de personaje Y perder tiempo Hasta que vuelva a estar activo otra vez el personaje Entonces yo creo que podría llegar a hacer Tranquilamente Sus 11 millones No está mal Sería una versión barata Bueno, barata Son 1750 cristales Pero bueno Es un personaje Que no es premium Por lo tanto Se pueden conseguir Sus biometrías fácilmente Se le puede subir el uniforme Mítico fácilmente Y lo único que serían Pues 1750 cristales Yo creo que Magneto Sale mucho más caro Aunque es mil veces mejor Evidentemente Y es un T4 Hay que gastar materiales Entonces para la gente Que es new Que acaba de empezar Que lleva poco tiempo Y quiere meterse en este ámbito Pues este es una buena opción De momento Hasta que consigan Pues a gran meta Que es Que es Magneto ¿De acuerdo? Pues nada chicos Ahora os dejo con el vídeo de Dormammu Y yo aquí ya sí que me despido Espero que os haya gustado el vídeo Que os haya servido de ayuda Y que haya resuelto también Vuestras dudas ¿De acuerdo? Ya sabéis Cualquier tipo de duda O cualquier tipo de consulta Me lo dejáis abajo en comentarios E intentar resolver vuestras dudas Lo antes posible Yo soy Lobo Me despido Os dejo con Dormammu ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!